...lo grandecito para que todos lo veáis. Muy bien, pues esto es uno de los primeros pasos. Antes de esto se ha escrito el guión, se ha decidido cada cámara donde tiene que estar, pero obviamente uno no sabe si funciona o no hasta que lo dibuja. Estos frames que estáis viendo aquí están hechos con toda la intención para mostrar de una manera gráfica si el epílogo, si el vídeo funciona. Funciona a nivel narrativo. Significa básicamente si a nivel visual las cosas son como aparecen. Obviamente aquí hay cositas que luego en el vídeo final desaparecieron, como estas ratitas. Pero básicamente está todo completo. Los que hayáis probado y hayáis visto el epílogo sabréis identificar cada uno de estos planos. Este es el plano que hemos visto antes de captura de movimiento. Los giros de cámara sugeridos. Trabajo de la leche, porque el artista que dijo esto, Jorge, tuvo que basarse en documentaciones quizás, que podía ser, bueno, se podía entender de muchas maneras. Es un trabajo genial. A partir de aquí es cuando nosotros sí que empezamos a, ya con los planos claros, empezamos a ocetear como queríamos, cual queríamos que fuera el aspecto que tendría. Vamos a ver si ahora soy capaz de volver a la presentación. Vamos a ver un pequeño vídeo, muy putre, de cómo... Vamos a ver un pequeño vídeo, muy putre, de cómo... se veía el epilogo en unas versiones no iniciales. Esto es necesario para luego no malgastar captura de movimiento, porque si no sabes qué movimientos te van a hacer falta y vas al estudio de captura, si no hay idea muy clara, el proceso de captura es especialmente cabo y complejo, los estudios de captura suelen estar muy ocupados y te suelen dar muy poquito tiempo para hacer las cosas. Entonces es necesario hacer este material, producir este material antes de irse al estudio. Creo que si hay suerte oiréis la voz de David Cox, que fue quien inicialmente representó los dos papeles. Este extracto usamos a Gabriel, pues no creo que se esté viendo nada, ¿verdad? Bueno, como podéis ver, no tenemos ningún cuidado ni ningún culo en hacer las cosas de cualquier manera, porque lo que nos interesa es ver si la narrativa visual nos funciona, y por tanto si podemos fiarnos de nuestras intuiciones a la hora de desarrollar un planning para ir a grabar la captura de movimiento. Es decir, 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 es decir. Ese es David Cox, lo que nos reímos aquel día grabando. Evidentemente no hay anima puntuación, no hay nada, el movimiento se hace como si fuera South Park. Aquí lo importante es ver si narrativamente funciona, si es interesante, si se entiende. Después de esto, sí que ya nos pusimos a bocetear en serio. Este, por ejemplo, es Dráculo asentado en su trono. Este boceto creo que ya había salido la luz, si no me equivoco. Aquí veis, por ejemplo, una sección del túnel por el que asciende Zovec. Todo esto es importantísimo porque esto es lo que nos da el detalle. Por ejemplo, esos dos draguales que hay a los lados, cuesta un tiempo desarrollarnos, cuesta un tiempo moderarnos, destabilizarnos, hacerlos. No los vamos a hacer porque sí, sin saber dónde colocarnos, necesitamos saber dónde. Por tanto, es importante hacer este tipo de cosas. Esto es una visión del trono, en blanco y negro. Aquí tenemos el brosetón. Y aquí, la secuencia, con un poquito más de detalle, y para los muy frikis, aquí está Stodra, el enemigo que usamos, el enemigo clásico de Castlevania, que usamos para poner en forma de estatua al principio de la ascensión de Zovec, y que tanta polémica entre los fans suscitó. En el buen sentido, claro. Finalmente, esto es un ligero estudio de personajes transeúntes y esto es la calle. Si podéis ver, una vista cenital de la calle, donde cae Drácula, los diferentes personajes que íbamos a necesitar, lo que modelamos, los texturizarnos, teníamos que basarnos en algo. Y eso son referencias que, al final, las acabamos dibujando para diseñar la calle. Todo esto previo a tirar una sola línea de código, un solo frame, en serio, y una sola animación de captura de movimiento. Y aún así, aún sabiéndolo todo, las sesiones de captura se ven extraordinariamente ridículas fuera de contexto. Y más de una vez nos llevábamos las manos a la cabeza pensando, Dios mío, esto va a quedar fatal. Vais a entenderlo enseguida. Fijaos. Esa es una puerta que es Espresusco, director de escenas. Esa es una puerta que hubo que inventarse para el momento en el cual Zobe que entra en la iglesia mayestáticamente. Fijaos. De mayestático no tiene nada, ¿verdad? Es muy difícil luego hacerse una idea de cómo va a quedar esto al final. Muy, muy difícil. Vamos a por otra. Esta es una de las terceras más complejas. Es la más ridícula de todas sin lugar a dudas, ya veréis. Es cuando Drácula agarra a Zobe por detrás. ¿Lo veis? Cogimos a un tipo, el pobre no tenía que hacer nada, esto es Drácula, y luego teníamos que simular que le daba un empujón. Bueno, cuando vimos esto, pensamos, imposible, no va a salir. La herémica va a salir. No se me ve, pero estoy llorando. Y decidimos hacer otra cosa, que era prescindir el otro tío y atar a Drácula con un cordel para que cuando tiráramos él fuera más creíble la animación de ser expulsado hacia atrás. Fijaos, ahora el tío está haciendo ver que muerde a alguien. Se le da la vuelta, pum, ahí otro tío hacia atrás. Nos dio la risa a todos automáticamente. Este es un vídeo en el que se ve un coche. ¿Lo veis? Es un tío sentado en una silla haciendo ver que conduce. Y aquí hay una atracción. Entonces, en ese momento cae Drácula al suelo. Ellos se sorprenden. El tío sale del coche. Se queja porque le ha hecho frenar. La chica le pregunta. El otro dice que no entiende nada. Y ahora veréis a Jesús que interviene para dar un poquito más de emoción al tema. Ahí está. Como Jesús me lleva el traje de luces, no salen los datos de captura. Como no salen los datos de captura, no se ve. Es invisible. Ya vais a ver. Como ayuda a los actores a meterse en el papel. Hace como si fuera un trance útil. Sorprendido de ver a un personaje que acaba de caerse de una altura mortal. Fijaos. Es la magia de la captura del movimiento. Y las miserias también. Todo esto, todo este trabajo, dio como resultado lo que vais a ver ahora. Bien, perdón.